Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el Dino Yoshi azulito de confianza. Y en el día de hoy nos encontramos con nueva información de Ancient Nature, este mod que viene a suplantar a The Down Era. Básicamente lo que veremos será un nuevo progreso 3D de criaturas que vendrán al juego dentro de no demasiado tiempo. Así que quiero que todo el mundo me deje su like, que se suscriba al canal y que activen la hermosa campanita para mucho más contenido de Ancient Nature. Y por supuesto que lo tengamos en el canal una vez que salga. Sin más dilación, vamos a comenzar con esta nueva información, disfrutar de estos dinosaurios. Bien, pues comenzamos con la primera criatura. Aquí en pantalla podréis estar viendo al poderoso Litronax, que va a ser una nueva criatura carnívora que habitará nuestros mundos. ¿Qué os puedo decir de su diseño? Pues me parece bastante bonito, muy acertado. Me gusta el color del cuerpo, que es como naranja, realmente es naranja, con líneas irregulares de un color marrón oscuro. Y viendo también que la parte inferior del torso es como de un amarillo beige más clarito, diría que una mezcla de esos dos colores. Terminando con una cola de color marrón. Luego la cabeza me parece bastante bonita, está súper bien diseñada, de verdad. Así es como se hacen buenos dinosaurios. Este mod apunta muy buenas maneras, porque va a ser un mod que no va a estar demasiado des-minecraftanizado, pero que tampoco va a ser súper, súper malo. De estos mods de dinosaurios que tú ves y dices, madre mía. Yo creo que esto es un equilibrio muy bueno en cómo se debe de hacer una cabeza de un carnívoro en Minecraft. Tiene muchos detalles, la dentadura, la lengua, fijaos los colores. Súper guapo, me encanta la verdad. No sabemos qué tamaño va a tener, no nos lo han dejado caer. Estaría bien que pusiesen un jugador ahí al lado para que nos pudiésemos hacer una pequeña idea o lo que sea. Pero bueno, luego los pies también os tengo que decir que me encanta. O sea, a ver, este comentario, tomárselo como os lo tenéis que tomar. Me refiero a la criatura, ¿vale? No es que me gusten fotos de pies en sí. Las garras están muy bien hechas, en fin, me parece muy guay. Aquí seguidamente vemos a la hembra. La foto que hemos visto anteriormente era del macho, que era un poco más naranja. Y vemos que la hembra es como un pelín más rosáceo, ¿no? O un marrón más clarito. Cambia también un poco la boca, como podéis ver. Tiene este marrón por aquí, pero sigue estando muy guay. Realmente la cola es muy parecida y tal. Cambia un poquillo los colores. Veremos a ver si esta hembra es más grande que el macho, porque solía ocurrir en muchos dinosaurios. Y aquí podemos observar otra vez al macho, pero en este caso está tameado. Algunos me preguntabais, oye, ¿en este mod vamos a poder domesticar a los dinosaurios? ¿Les vamos a poder equipar armaduras? ¿Subirnos encima de él? La respuesta es sí, sí y sí. Y aquí veis la evidencia más clara. Vemos a esta criatura con una silla de montar equipada, que por cierto, le ha quedado muy bien. Y con una especie de bandera, ¿no? No sé si es para hacer tribus. Ya veremos. Pero lo que es indiscutible es que le ha quedado muy bien y tengo ganas de domesticar uno. Oye, acá había el mod, hombre, que tengo muchísimas ganas. Queremos más info de Ancient Nature. Ya que se nos fue desde aún era, pues bueno, esta es la última esperanza. Bien, luego nos han dejado ver las animaciones del Dunkeloptheus. Ya sabíamos que esta criatura estaría dentro del mod. Pero no habíamos visto tan tremendas animaciones chulísimas. Fijaos la animación de nadar tranquilo que tiene. Es increíble, me encanta el movimiento de la aleta, cómo va nadando. Bueno, bueno, bueno. Absolutamente bestial. Me parece muy chulo la animación de nadar. Aquí estamos viendo una animación de morder. Cuando el ataque, ¿vale? Podemos ver la poderosa dentadura que tiene. De hecho, este pez armado se caracteriza por la gran dentadura que tenía. Veremos a ver si lo hacen rápido o lento. Porque hay mucha gente que pone el Dunkeloptheus como si fuese una criatura agresiva pero lenta. Y otra gente pues la ponen muy rápida, ¿no? Por ejemplo, en The Down Era no es que fuese lenta y pegaba unos bocaos de miedo. Aquí lo vemos aún más feroz atacando en movimiento. Fijaos cómo ya abre la mandíbula al completo y pega un bocao tremendo. Estaría bien saber si esta criatura se va a poder tamear porque yo no me atrevería a cruzar mucho los mares con este bicho por ahí. Cuando ataque los barcos o algo, o incluso estás nadando, intentando coger algo, te pega un bocao y yo creo que te mata de una, ¿no? O sea, si fuese algo realista, más de la mitad de corazones te quitaría al menos. Y aquí ya por último lo vemos masticando pero de una forma más tranquila, ¿no? Como que ya ha matado a su presa y se la está comiendo. Pero vamos, los bocaos que ha pegado antes no eran ni medio normales. Siguiente criatura. Se trata de un animal importante, un prehistórico crustáceo, el horse crab. Aquí lo podéis ver, lo vamos a encontrar en dos diseños. Este naranjita marrón y este verde con un poquito de marrón también. La verdad es que es una criatura bastante simple, que no tiene demasiado, por así decirlo. Pero se agradece una barbaridad que lo incluya. Porque como siempre digo, aporta variedad y vitalidad a un mundo prehistórico. O sea, que todas estas criaturas más de ambiente, por así decirlo, se agradecen. Ya luego si tienen alguna utilidad más específica, pues mejor que mejor. Y os voy a decir una cosa, aunque sea simple, no me parece feo. O sea, simple no es sinónimo de feo. Me parece de hecho que está bastante bonito. Me gusta esta criatura. Bien chicos, pues lo que tanto esperábamos dentro de Ancient Nature. Vamos a ver un clip donde estamos viendo a estas criaturas ya dentro del juego. Y vamos a ver qué es lo que nos muestran. Esta es la criatura carnívora que os he mostrado. Al parecer con un comando, cuando se hace de noche, se tumban a dormir. Fijaos la animación de dormir tan guapa que tienen. Por el día se levantan. Levantan la cabeza y ¡pum! Ya están en marcha. ¿Veis al macho y la hembra las diferencias? Están muy guapos, me gustan. Fijaos, además estos están domesticados y tienen la orden de seguirnos, de estar sentados. Muy chulo. Pinta súper bien las animaciones, las mecánicas y todo. Me encanta esta criatura y el mod. Otra criaturita que van a sacar dentro de Ancient Nature. El Cytacosaurus. Muy famoso en The Dawn Era. El cual tenía unos coloridos increíbles. Pero bueno, debo de admitir que este Cytacosaurus, aunque parezca bastante pequeño, también se ve muy muy chulo. Fijaos, aquí tenemos al macho y aquí a la hembra. Ambos son muy similares, pero cabería destacar que el macho tiene como más espinas por aquí en la espalda. Y una cabeza de un color más marrón, unos ojos más naranjitas, más grandes incluso, ¿no? Y la hembra, pues bueno, tiene un poquillo de menos coloridos, como más sosillas. Pero se ve increíble. Increíble. La verdad, me alegra de que decidan añadir al Cytacosaurus en este mod, porque se echaría de menos de Ancient Nature. Y aquí podemos ver una imagen final con muchas de las criaturas que van a estar en la primera actualización del mod. Como la que puede ser el T-Rex, que tiene un diseño prácticamente idéntico al de Dawn Era. De hecho, el modelo lo ha sacado de ahí el señor. Pero un poquillo cambiado para que no parezca una copia. El Duncleuteus, que me encanta. Es ideal, está chulísimo. Luego esta especie de atún gigante. Esta criatura, el Stratium Mimus, que también estaba en The Dawn Era y la vamos a tener aquí en Ancient Nature. Luego este, que todavía no está muy hecho. Que bueno, pocos hecha propia, ¿no? Tiene muy buena pinta. El Cytacosaurus, el Tila Sign, el Dodo, también sacado de The Dawn Era. Esta criatura que acabamos de ver. Prácticamente yo creo que estos serán los primeros que encontremos una vez salga el mod. Estaremos muy atentos porque yo de verdad que tengo muchísimas ganas de poder jugar ya y disfrutar con Ancient Nature y de poder sacar reviews al canal. Por supuesto que sí. Bueno chicos, pues esta era toda la información que teníamos de hoy sobre Ancient Nature. Se nota que ya se acerca lo que viene siendo la primera versión del mod. Esperemos que salga pronto. Si me preguntáis por fechas, pues no sé deciros, ¿vale? Ni siquiera el creador del mod es capaz de confirmarme a mí una fecha más o menos aproximada. Pero sí que vamos deslumbrando ya un poquito lo que viene siendo el final. Así que estaremos muy atentos. Solo os digo que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Muy importante porque si no YouTube no os va a notificar de mis vídeos de absolutamente nada. Y aún así igual solo os queda revisar el canal manualmente, ¿no? Para ver si he subido vídeos. Que mucha gente que activa la campanita tampoco le avisa. En fin, muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos dentro de muy, muy poquito. ¡Chao, chao, chao!